Vamos a estar leyendo en dos partes Número 14-24 Y luego vamos a leer Daniel 6 Capítulo 3 Ya tienen al número Aleluya Número 14-24 ¿Lo tienen? También tenga ahí en atención A Daniel capítulo 6 Verso 3 Reciba un saludo de mi amada esposa Lizeth Pérez de Tejada Amén Se quedó en casa por algunos compromisos Ajenos Pero ella está orando allá para que Dios Manifieste su gloria en este lugar Amén Aleluya ¿Están listos? ¿Los tienen? Ah, ese amén es tan intensivo Quiero un amén Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Aleluya Quiero que presten atención Dice Pero a mi siervo Usted va a poner su nombre ahí Pero a mi siervo Voy a repetir Va a poner su nombre Pero a mi siervo Por cuanto hubo en él otro espíritu Y decidió ir en pos de mí Yo le meteré En la tierra Donde entró Y su descendencia La tendrá En posesión Capítulo 6 Del libro de Daniel Verso 3 ¿Lo tienen? Dice Pero Daniel mismo Subraya esta palabra Era superior A estos sátrapas Y gobernadores Subraya esta palabra también Porque había en él ¿Qué? Dígalo alto Porque había en él ¿Qué? Y el rey Pensó En ponerlo Sobre todo ¿Qué? Ante sus manos al cielo Dame una melodía suave Amado Por favor Aleluya Se puede sentar Te puede poner cómodo Pianista No, el pueblo Quédese de pie Levante sus manos Aleluya Alabanza Aleluya Quiero que el evangelista A ver Rapidito De gracia por esta palabra Con el tiempo muy avanzado A ver Da gracia por la palabra Ven Rapidito Alabanza Levante sus manos Amado ahí Padre en esta hora Dios mío Dios Le doy una orden A todo espíritu Del diablo De las fuerzas infernales A todo ingentro Que se ha levantado En contra de esta actividad Y del mensaje En esta noche Dios mío Que espereca Y que todo espíritu Dios Aplauda el rey de gloria Tienen un deseo Tienen un deseo de sentarse No se siente No se sienta todavía ¿Qué tal si se mete Dios Un asunto blanco? Un asunto blanco a la mano izquierda? Y yo dije Dios mío Pero que es esto aquí Te traí una palabra Y en el carro Dios me la cambió Y me dijo Esta no es la palabra Porque aquí hay un asunto Aquí hay una guerra Que pelear Shaba Y Dios me dijo Ve a números Capítulo 14 Y luego ve a Daniel Y dijo Señor Pero prediqué de ahí ayer ¿Qué quiere que hable hoy de ahí? Y Dios me dijo Predícame bajo el tema Un espíritu superior Tomaste de la mano de alguien No vine a hacerle competencia Ni la guerra a nadie Al diablo Simplemente Simplemente vine a decirte Vine a activar Que Dios Dios está cansado De tanta batalla De tantas Tantas cosas Que se hablan En los altares Abashanda Ayudar es bueno Buscar a Dios bueno La finanza es buena Pero hay algo Que hace falta En el pueblo Hay algo que hace falta Le preguntaba a Dios ¿Qué es lo que pasa? Y Dios me dijo No Yo quiero darle a alguien Abashanda Como lo hice Con los líderes En el tiempo de Moisés La Biblia dice Que Dios llamó a Moisés Y le dijo Reúne al pueblo Reúne a los líderes Que mañana Le voy a dar Una doble porción Abash De tu espíritu Estoy hablando En español Tómate de la mano Y dile al que está A tu lado Prepárate para recibir Un espíritu superior Porque la guerra ¿Cómo se llama esto aquí? La guerra Que se pelea En la colina ¿Por qué tanta Mediocridad Evangélico Que le tienen miedo A los brujos Le tienen miedo A los demonios ¿Por qué profetas? Porque no tienen Un espíritu Porque no tienen Un espíritu Superior Profeta Muéveme esto A mi favor Muéveme ese asunto Que voy a salir corriendo Este ambiente No está para conferencias Ni para hablar el hingo Este ambiente Está de guerra aquí ¡Volú! ¡Sí! 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 ¡Samaya! ¡Kua! ¡Sanda! ¡Ikea! Aquel gente Que tiene como insomnio Están como en el aire Abashanda Mira Suelta la carne Desconéctate del sistema Y conéctate A lo que Dios Está haciendo ahora Debe de cambiar El método de orar Tantos años orando Por la finanza Y tu problema No es finanza Abashanda Orando por el carro El problema no es el carro No está orando Por lo que debe de orar Debe de orar Para que Dios ponga en ti Un espíritu Un espíritu Un espíritu El diablo No le teme a Gipeta El diablo apóstol No le teme al dinero Abashanda Lo único que Satanás le teme Es a un hombre A una mujer Con un espíritu Mira 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 Aquí Suelta Allá Atrás Suelta 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 sábado allá pasó a suave 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 a ver se metió a dios un país justo tú soy suice mira cómo andan los demonios los aires Dios me dijo dile a ellos que voy a hacer de ellos guerreros levanta tu mar yo veo un personaje moviéndose aquí y ese personaje que lo que estoy viendo solamente lo vi una vez en colombia en el 2013 a basanda y una anciana se levantó de una silla de ruedas con los ojos prendidos como llama de fuego diciendo diciendo varón de dios yo vi el ángel de tenía cuatro años orando por mi finanza y dios dejándome tranquilo a los cuatro años dios me da respuesta y sabes cuál fue la respuesta que dios me dio a ti no te hace falta finanza porque la finanza tiene un decreto de parte mía de seguirte señor cómo es ese asunto si porque hay algo es que hay una ley en el cielo llamada la ley del reino de los cielos sabes cuál que ley es esa cuando dios se oye escuche cuando en la tierra canta cuando nosotros cantamos en la tierra entonces dios en el cielo se para del asiento del trono cuando dios se para del trono entonces dios levanta su mano y dios comienza a cantar y cuando dios comienza a cantar dios le canta apóstol a los cielos y los cielos sabe que hacen le cantan a la tierra la tierra recibe órdenes de los cielos y sabe que los frutos de la tierra reciben el orden de los cielos de que de seguir a mi siervo señor me dijo tu situación no es dinero tu situación es un espíritu superior todo hombre y toda mujer de dios que porta un espíritu superior lo tiene todo la biblia dice en número capítulo 14 dice pero a mi siervo Caleb por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí yo le meteré en la tierra donde le entró al territorio que dios no te lo da hasta que él no descubre en ti un espíritu superior habemos gente que queremos conquistar territorio queremos conquistar tierra pero lo primero que debemos de conquistar es a nosotros mismos tú debes de conquistarte a ti mismo superarte progresar a ti mismo ayudar buscar a dios reprender limpiar los aires y preparar tu propio ambiente hay momento que tú deseas que alguien te dé una palabra que alguien ore por ti pero hay momento que nadie está disponible para darte una palabra ni para orar por ti a ti no te queda de otra que tirarte de rodillas ponerte la mano en la cabeza y orar por ti mismo agachando declarar a veces perdemos la confianza y no creemos en nadie tírate de rodillas y orar por ti mismo me llama la atención la palabra en el original significa perro los judíos el idioma hebreo es un idioma muy interesante los que han estudiado el idioma hebreo saben que en el hebreo cualquier letra cualquier palabra tiene varios varias vertientes varios significados pero me llama la atención era que Caleb no era judío el idioma hebreo el idioma hebreo el idioma hebreo el idioma hebreo el al asi